No empiezas a hacer la semana que va a ser con su cara y con su cara, o lombar, o suena. Ven, es que es muy rápido. Vamos a empezar a asustar la semana que va a ser como un video. Ojalá, que te vaya bonito, ojalá, que te diga que yo ya no existo. Que no te voy a ser personas más buenas, que te lo que no tuve antes. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a restarte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.